Le voy a dedicar con todo mi corazón Ni leche de britis ni cambril Llena el pujarro Andalucía De granada su alegría Y rosas de alobina Y decirle bajico, muy bajico, limón Azulina, hierba buena Y la casa en cala Y el vino del bondón Y una sillica en la puerta Y a las buenas tardes tenga usted Don Gerardo, vaya animación Mucho forastero últimamente Que no deja a la gente Vivirme a Dios Vaya al pujarra, al pujarra Qué grandes son las estrellas Más grandes los corazones Ole y viva Gerald Brenna Cierra los ojos y te siento Aunque de ti Dios te leo Ay al pujarra, al pujarra Ay al pujarra Yo te voy a cantar Yo te voy a cantar De los hondos de mí Y con palabras del pueblo Tú que fuiste sultán De la esencia lucha Un trobero al pujarraño Y te voy a cantar Y te voy a cantar Regorbiura Prenda al garabito y balate Venga capuana jamacuco Ole y de trabuco Viva tu madre Ay al pujarra, al pujarra Qué grandes son las estrellas Más grandes los corazones Ole y viva Gerald Brenna Cierra los ojos y te siento Aunque de ti Dios te dejo Ay al pujarra, al pujarra Ay al pujarra Duyente Realidad Comando De control D Erica Lo Más grande Imagens Gracias.